El balón que te ha dado la vida Si te ha dado la vida, me voy a dar la vida Si te ha dado la vida, me voy a dar la vida Si te ha dado la vida, me voy a dar la vida No me hace caer el barco, te enseñaré a volar Si te ha dado la mañana, por eso, venta en paz, me voy a dar la vida Levanta ya tu malo, que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval, nunca lo hiciera, no lo pasará, la vida es una y es un carnaval, no hay que sufrir.